Más vinos que nunca. Más vinos que nunca hasta las 22. Les cuento, la temperatura actual en la ciudad de Córdoba a 24 grados, 50 es el porcentaje de la humedad. La noticia positiva es que tenemos 30% de probabilidad de precipitaciones y el viento es a esta hora de 11 kilómetros. Esperemos que merme un poco el viento, Cristian, porque evidentemente esto está trayendo los incendios nuevamente en la provincia. Nuevamente hay incendios por la estación de la sierra. Seguro. Vamos a darle la buenas noches, la bienvenida a Alberto Nanini. Es, como decía recién, un enólogo reconocido aquí de la provincia. ¿Cómo te va, Alberto? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un programa muy interesante el que hace. Y muchas felicitaciones por difundir lo que pasa en Córdoba en materia vitivinícola. Básicamente de eso se trata, de encontrar respuestas a la vitivinicultura, de dar a conocer las últimas novedades. Y por eso, bueno, integramos a gente que tiene que ver con el vino, con la vitivinicultura nacional. Y como les contaba recién, estamos prácticamente en los últimos programas hablando de la producción de Córdoba. Como les decía la semana pasada, Laure, y ahora Alberto, que incluso hasta vecinos son prácticamente en la colonia Carolla, ¿no? Sí, colegas, vecinos. Y como profesionales hemos interactuado muchas veces por cuestiones de la zona. Por cuestiones ante el Instituto de Tiro y Cultura o ante el Gobierno Nacional y Provincial para gestionar el crédito de los productores, etcétera, con un montón de actividades. Contanos cómo está la zona, Alberto. ¿Cómo está actualmente Colonia Carolla, Tirolesa? En relación, bueno, nos imaginamos a lo que es el clima, ¿no? Cómo están sufriendo precisamente las plantas y la zona, los productores. Bien, bueno, en la cuestión, básicamente, de lo que es frutales, producción intensiva, muchos problemas en cuanto a las heladas, que han caído tardía, y la seca también, por supuesto, que afectó bastante. Hay algunas plantaciones que también acusan los daños que sufrieron el año anterior con el granizo. Las que no están protegidas, principalmente de durazneros, las plantas quedaron muy afectadas por el granizo que cayó el año pasado. El resto de la zona, en la producción extensiva, viene muy castigada. Lo poco que se sembró de trigo se secó y lo que está sembrado un poquito más tarde, bueno, si no llueve ahora en estos días, se va a perder también. Lo único que se está logrando es donde hay frío artificial, que no es significativo en la cantidad de material que hay en la zona. Y los costos, me imagino, que deben ser mayores, comparando con lo que es precisamente Mendoza o San Juan, que pueden tener protecciones, digamos, contra la piedra. Bueno, en Colonia se hace un poco más difícil, ¿no? No, en Colonia y en La Roja, a raíz de, justamente, del granizo del año pasado, se movieron los productores, se asociaron, hicieron gestiones y el gobierno provincial acompañó con una línea de créditos blandos, en parte subsidiada también, y ya empezaron a producir, o sea, a proteger con mayas de granizo, sus cultivos. Lo que ocurre es que con el viñedo se hizo muy rápido, está protegido más del 80% del viñedo de Colonia Carrolla. Pero el turranero es muy costoso y por eso no se lo danía haciendo, es muy difícil de acceder, sino es como un subsidio o un crédito muy grande. Han aparecido muchos productores, pequeños productores en la zona, ¿no? ¿Eso es positivo, obviamente, para la vitivinicultura? No es que creer que hayan aparecido, es como que han resurgido. Bueno, tradicionalmente, Colonia Carrolla eran parcelas de 25 hectáreas que después las familias se iban repartiendo y hoy el promedio debe ser de 6 hectáreas. La gente joven, a raíz del desánimo que causaban estas tormentas de granizo, que cada vez se fueron haciendo más frecuente, buscaron otros rumos, se dedicaron felizmente, en la zona también se convive con mucha actividad industrial y comercial, entonces no les fue difícil insertarse en la actividad económica en otros rubros. Pero en este momento, quienes todavía estaban entusiasmados con la producción agrícola que llevaban en su sangre de sus antecesores, retomaron la punta, por supuesto ayudados por este tema de la posibilidad de proteger el cultivo, porque es impensable hoy perder la producción del año, porque el costo de vivir hoy es muy distinto al que había 50 años atrás. Claro, sí. Y prácticamente podríamos decir que Colonia, Guillermo, se caracteriza con sus raíces, digamos, con sus antepasados italianos, y eso es algo importante también para la zona, porque continúan con esa tradición. Sí, sí, no, Colonia de Carolla, Jesús María, es una parte, una viticultura que siempre ha habido acá en Córdoba, hay una viticultura bastante fuerte, si nos trasladamos a Jesús María, ahí está la... Sí, sí, sí. Claro, ahí es donde se... Se hacían los vinos para todo el virreinado del Río La Plata, es decir que son lugares con tradición ya de vitivinícula, ¿no? Y bueno, ahí, a partir de ahí empezó el surgimiento, diríamos, de la viticultura en la provincia de Córdoba, ¿no? Bien. Alberto, ¿por qué no nos contás, ya como para ir entrando un poco en tu actividad, dónde te estás desempeñando actualmente, qué estás haciendo ahora? Bien, bueno, como ustedes saben, toda mi vida se desarrolló en la empresa familiar, nací a un lado de una bodega, jugábamos dentro de la bodega, o sea que vivía en una bodega. Sí o sí te tenías que dedicar a eso. Sí, bueno, por cuestiones de familia, algunos contratiempos que hubo a nivel de accidentes, y bueno, fueron... Fui quedando solo en la conducción, porque en un principio mi padre estaba a cargo de lo que era el manejo diario de la bodega, y me daba una mano en el viñedo, un hermano mío estaba prácticamente exclusivamente en el viñedo, y tenía otro hermano en la otra bodega que teníamos en Catamana. Bueno, falleció mi hermano y mi padre, y bueno, ya me cargué ese trabajo. Yo entonces, bueno, tuve que en un momento decir, bueno, paro, hasta acá llegué, porque ya me estaba exigiendo mucho. Era demasiado, ¿no? Era demasiado, y ya mi salud en algún momento me iba a acusar, entonces, antes de que me acuse de la salud, el tema, decidí... Bueno, pero, como te digo, como nací al lado de la bodega, no me podía desprender de mi profesión. Tenía un amigo que había iniciado un proyecto, al cual lo había acompañado desde el principio, que es Jaira, la que estuvo acá en otra oportunidad con ustedes, y bueno, mi vínculo hoy con la vitivinicultura es el asesoramiento que hago a la bodega de Jaira, que va desde el viñedo hasta la producción del viñedo. Me imagino que tenemos para hablar muchas cosas, ¿no?, que tienen que ver precisamente con la historia de Alberto. Escuchemos música, Alberto, y volvemos en un par de minutos.